Hola eso no es fuerte Juan Carlos fuerte hace la tironeada de cabello que le va a pegar toda esa pelo duro sabes que Juan Carlos deja acercate a las zorras gorda para un poco acercate a las zorras Juan Carlos ya porque gordito porque si no estoy por hacer nada de eso porque no vos está queriendo que yo me tome un remi me vaya para allá que recontra caga pedo gorda acercate a las zorras bueno te está cerca si acá estoy bien cuando digo 1, 2, 3 vos vas a gritar bien fuerte con toda tu fuerza y vas a poner el teléfono en alta voz como vas a poner el teléfono en alta voz Juan Carlos no en alta voz no gordita no te estoy preguntando Juan Carlos bueno vas a poner el teléfono en alta voz y vas a gritar bien fuerte con toda tu fuerza Jenny Gen mi amor amor de mi vida cosita bella ya quiero estar en casa con vos hacerte fuerte el amor y agarrarte las nadias pero no me voy a acordar de todo eso gorda y memorizar que mierda este no es mi problema bueno en alta voz Juan Carlos si cuando cuéntate a 3 bueno en alta voz si si ¿estás listo? si estoy bien en alta voz bueno a la 1 a la 2 y a la 6 ya dijeron mi amor amor de mi vida ya quiero estar en casa con la suerte fuerte las nalgas ay Juan Carlos ¿por qué me decís todas esas cosas? si vos me pediste que te diga gordita ¿qué? ay ay no me diga que el teléfono está en alta voz si vos ya sabía gorda ay tonto y están todas tus compañeritas ahí si gorda si estoy al lado ay hola a todas gorda ¿por qué estás fingiendo de esta manera? ay mi amor yo también te amo gorda bueno poné normal nomás seguimos hablando si yo te amo gorda bueno ya pongo normal ¿ya está? si ya está ahora si estupido escuchame una cosa abrí el whatsapp ¿el qué? el whatsapp pone enviar ubicación en tiempo real ¿por qué gordita? ¿y por qué no te creo Juan Carlos? bueno ahí te mando a ver ¿qué pasa gorda? viste estoy en el trabajo no estoy haciendo nada malo la última Juan Carlos para que yo te crea acércate la última de más a las horas ¿por qué gorda? la última vez tupido un favor que te pido bueno ahí voy ¿ya te acercas? si ya estoy bien cuando digo uno, dos, tres vos vas a gritar bien fuerte con toda tu fuerza ¿quién es mi amor? amor de mi vida cosita bella ya quiero estar en casa con vos porque no soporto a todas estas zorras catingudas con olor a canaleta ni al estúpido mi jefe yo solamente quiero estar en casa con vos porque yo solamente soy feliz en casa y no quiero salir nunca más a casa con vos porque yo solamente estoy feliz con vos gorda no me hagas hacer eso estoy en mi trabajo estoy en mi trabajo gorda voy a perder el trabajo y no me importa si perdés el trabajo Juan Carlos yo soy más importante